Un fuerte operativo se desarrolló esta madrugada como parte del Plan Control Territorial. El gobierno del presidente Nayib Bukele dio un duro golpe a las estructuras de corrupción con las capturas de dos alcaldes del Departamento de la Paz y un exdiputado del FMLN. Esta investigación arranca en el mes de agosto, donde se empieza a tener la información de estas actividades irregulares que se estaban desarrollando en estos dos municipios, Zacatecoluca y San Rafael Obrajuelo. La operación fue denominada Monarca y fueron desplegados 177 elementos de la Policía Nacional Civil para hacer efectivas las 14 órdenes de allanamiento y 19 órdenes de capturas giradas por la Fiscalía General de la República. Esta es una investigación criminal por delitos de corrupción, negociaciones ilícitas. Prácticamente como órgano auxiliar en investigación criminal hemos acompañado a la Fiscalía General de la República. Entre los resultados de la operación está la captura del actual alcalde del municipio de Zacatecoluca, Francisco Iresi, acusado de negociaciones ilícitas y coautoría en tres casos de cohecho propio. También el edil de San Rafael Obrajuelo, Rafaela Milcar Aguilar, a quien según las autoridades se le atribuye el delito de peculado en coautoría. A la hora de su detención le fueron incautados 10 mil dólares en efectivo. Finalmente fue capturado el exdiputado del FMLN Jaime Gilberto Valdés por el delito de cohecho activo. Están relacionados a actos de corrupción, entre ellos negociaciones ilícitas, cohecho impropio, cohecho propio, y son varias las actividades que ellos venían desarrollando, entre otorgamiento de contratos de obra de forma irregular, adquisiciones de material para donarlo a la comunidad también de forma irregular, adjudicación de carreteras de forma irregular. Con este duro golpe, el gobierno del presidente Nayib Bukele reitera el compromiso de no tolerar los actos de corrupción y velar por el bienestar y la seguridad de la población salvadoreña. Gracias por ver el video.